Recorrido en Jedi Toys Toy Fair 2023, acompáñenme Estoy en Jedi Toys Toy Fair 2023 y vamos a ver algunas de las cosas maravillosas que andan por aquí Aquí está la línea de Street Fighter 2, donde pues vamos a encontrar los primeros, estos son los primeros 3 que salieron Y el Malvado Río, que es edición de Sendido Comic Con, 20 puntos de articulación, un decorado súper bonito Y lo más increíble es el detallado en la envoltura, este detallado del videojuego como si fuera un arcade de Street Fighter 2 Ultra Está sensacional y además el trabajo en el decorado y las articulaciones de esta figura es increíble Esta es la línea de Street Fighter 2 Ultra de Jedi También de Capcom está la línea de Mega Man, aquí está Ice Man y aquí está el mismísimo Mega Man Este es el empaque con sus accesorios, tiene dos manos extra, una cabeza extra y todo lo demás Aquí lo podemos ver un poquito más de cerca, brilla muy bien, se ve fantástico Y aquí tenemos a Fire Man, también del universo de Mega Man Estos son los que están disponibles aquí en Jedi Toys, que pues ya los podemos encontrar en tiendas También está esta nueva línea llamada Pink Slips de los autos Estos son los Pink Slips y miren que maravilla Lo más bonito de esta línea, o al menos lo que a mí más me gustó, es este detalle del color Que la idea es que fuera más realista de cómo los vemos de repente en las calles Y podemos ver todo este detallado en los colores, es súper fantástico Y también lo podemos encontrar en las líneas de... en las tres líneas que maneja Jedi Toys Que es esta, es esta de por acá y la versión mucho más clásica Miren que maravilla, autos, se le abre la puerta y pues tenemos muchos detalles con estos Diecast De la línea Pink Slips de Jedi Toys, súper bonitos Y además está la línea de los micros, los Diecast Nano Scene o las escenas de los Hollywood Rides Aquí encontramos, estos ya los podemos encontrar en tienda, los Hollywood Rides Y también este set de Jurassic Park, que son las puertas de Jurassic Park Así es como viene en su empaque y así es como está afuera Está fantástico porque incluye los dos autos Aquí tiene a sus velociraptors de aquel lado Y pues vean el tamaño de mi dedo, es muy chiquitito Y no solamente está el de Jurassic Park Sino también de la línea Nano Hollywood Rides La Rápidos y Furiosos La Casa de Toretto Y aquí es como la podemos encontrar Tiene sus sillitas, de hecho se pueden mover sus sillitas Para hacer las hamburguesas Y aquí es donde están los autos de Toretto Está sensacional Y bueno, esta es la sección de figuras de acción Vamos de este lado y vamos a encontrar esto que es como la maravilla de este año para Jedi Toys Que es el carro de las princesas de Disney a control remoto Puede adelantarse, además tiene sonidos, tiene luces, está increíble Y lo más bonito es que este carruaje le queda a cualquier muñeca de cualquier otra compañía Y eso es fantástico porque puedes ponerla justamente aquí a nuestra muñeca Una muñeca grande Y tiene su carruaje que es muy genérico pero muy de princesas Aquí está su control remoto, también está súper bonito Con luces, con sonido, está sensacional Esto es lo nuevo de Jedi Toys que me súper encanta De el carruaje que puedes ver los colores Puedes ver el trabajo, el brillo que tiene que es muy bonito Y todo eso Además aquí encontramos esta línea que se llama Donkey Hoodie Que va a salir próximamente para los más pequeños de la casa Tanto en Toy Plus Toys como Muppets de dedo, como figuras de acción Como lo que vemos de este lado Y próximamente va a salir los Bloxis Estos son los Bloxis que van a salir el próximo año Que son estos pequeños cubitos que están por acá Que además tienen un sistema de acción Cuando los apretamos se mueven Muy, muy del trabajo sensorial y coleccionable Porque van a venir en estas mystery cajas Y cuando los juntemos Porque al ejemplo tenemos estos Podemos apretar y podemos jugar con todos ellos Y hacer nuestros tótems como nosotros queramos Esto es lo que encontramos de Jedi Toys Aquí en Toy Fair 2023 Escriban sus comentarios Yo soy Bernie Y continuamos ¡Gracias!